Cada martes y jueves, después del almuerzo, el tío Gino comparte con sus estudiantes en el marco del taller de música, donde no solo aprenden a tocar instrumentos, sino también valores. El profesor nos contó cuáles. Mira, en el taller de música, todos los muchachos que vienen al taller aprenden muchos valores, muchas cosas que tienen que ver con la persona, su formación como persona que en el futuro van a ser entes que van a compartir con el resto de la sociedad. Entonces, ellos vienen, el compañerismo, por ejemplo, que es un valor muy importante para ellos, el trabajo en equipo que ellos logran, porque naturalmente la música o los grupos musicales, naturalmente que tienen que estar bien afiatados, como se dice, o bien compactos, y son dependientes unos de otros. El bajo es dependiente del teclado, el bajo es dependiente de la guitarra, la guitarra es dependiente de la batería, la batería es dependiente del teclado o del cantante en este caso. Así que, muy importante la música para que ellos puedan socializar, para que ellos puedan tener más amigos, para que puedan compartir, sobre todo el trabajo en equipo. Eso. Mientras que los estudiantes comentaron, ¿qué les gusta del taller? Pues pasarla bien con mi amigo, aprender a tocar nuevos instrumentos, divertirse y salir a otro lugar. Me gusta porque quiero compartir con todos, hacer una banda y me gusta tocar mucho el piano y salir a tocar afuera para que todos vean mi talento. A mí me gusta aprender la música, también compartir con los compañeros de música y eso. Deseamos que en el taller del Liceo Cacique Colín nos siga deleitando con sus bellas melodías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!